Cocinar es un símbolo de amor, y siempre nos llevamos a eso, porque el hecho de que alguien le prepare un producto, un alimento a otro ser humano es porque hay un sentimiento de amor. Nuestra profesión transmite muchísimas cosas y sentimientos que no todo el mundo retira hasta cuando está dentro de la profesión, y eso usted ahora lo entiende, lo valora muchísimo más que nosotros. Un año lleno de aprendizajes, de conocimiento y más que nada de compañerismo, de todas las amistades que hemos podido hacer en el transcurso de todo este tiempo, y todos los conocimientos que hemos adquirido que nos van a servir para el resto de nuestras vidas, y va a ser un recuerdo muy agradable. Queremos hacerle la entrega de un reconocimiento por su destacada labor como docente. Aprender de grandes profesionales, el entender de materias que no conocía en lo absoluto, el iniciar en algo que era nuevo para mí, fue algo de mucho orgullo, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucho entendimiento, de mucha investigación, de poder encontrar todo eso que al final me hizo feliz, algo que no sabía, habilidades que no tenía, y poder llegar hoy y decir, soy un chef pastelero, me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Cada uno venía con un propósito distinto, muchos profesionalizarse, otros desconectarse de su día a día, otros empezar un emprendimiento, un negocio, o como mi querido Ángel, tener su primer título que lo logró. Y a nosotros nos queda un camino largo por recorrer, algunos vamos a continuar, otros no, pero creo que nos queda una enseñanza maravillosa, una linda amistad y mucho conocimiento que le aplicamos a nuestras familias. ¡Y que viva el otro nuevo! El alumno en la Escuela de los Chefs aprende haciendo, esto es fundamental en una institución gastronómica como la nuestra, ya que es la única forma en la que el alumno puede demostrar lo que va aprendiendo en clases. Me ha transformado totalmente la vida porque he logrado obtener técnicas, como decía, nacionales e internacionales, con la aplicación y el conocimiento de grandes chefs que mantiene la escuela. A mí me encantó, me sirvió muchísimo en cosas que hoy en día aplico en mi restaurante y cosas que no sabía, porque cocina rico, cocinamos todo, pero técnicas las aprendes aquí. ¡Gracias!